El Ministerio de la Juventud de la República Dominicana realiza la convocatoria para la 26ª edición del Premio Nacional de la Juventud correspondiente al 2022, la cual está dedicada al emprendimiento y la innovación de los jóvenes dominicanos. Y hoy conocemos más detalles junto a la Vice Ministra de la Juventud, Abril Reyes. Más que feliz de poder compartir con una joven, bueno, que viene a compartir con nosotros todos los datos y detalles que ameritan para tú participar y ganar este Premio de la Juventud en el 2021. Yo estoy sumamente contenta y si tú eres joven y quieres también resultar ganador, ¿verdad? Ponte atento porque empezamos a conocer un poquito más con Abril de este premio. Cuéntanos, Abril, ¿cómo te sientes? No, la que se siente feliz soy yo de estar aquí en mi casa en Buena Noche. No es la primera vez que estoy aquí y ya me siento parte de este talento que tiene Buena Noche, ya con el cocodrilo y este staff de trabajo increíble que todos son mis amigos. Y buenas noches, Santiago, buenas noches a toda la República Dominicana que nos está viendo el día de hoy. Abril, yo la conocí hoy personalmente, pero ella es su amiguita, por si acaso, Alberto. Abril, estamos sumamente emocionados por este premio. Sabes que venimos pasando un momento muy amargo en todo el mundo con lo de la pandemia y quizás la gente piensa que eso nos iba a dar. Entonces, ahora vemos que se planteó la semana pasada a nivel nacional, ahora aquí en esta semana lo estás dando a conocer en la zona norte, ¿cierto? Háblanos un poquito del premio. Cuéntanos, ¿qué necesitamos? No, así es. El año pasado cuando entramos en la nueva gestión tuvimos un premio medio apresurado, lo lanzamos en diciembre para terminar en enero y se lo dedicamos a esos médicos que tanto trabajaron y fueron nuestros superhéroes en el 2020 y en el 2021. Ahora se lo dedicamos a esos jóvenes emprendedores innovadores que con toda la pandemia han salido a la marcha para emprender en todas las áreas que tiene la República Dominicana. Es un premio que hacemos todos los años en el Ministerio de la Juventud y tenemos 12 categorías para que todos los jóvenes de esta ciudad de Santiago quedó en la gobernación y con nuestra gobernadora Rosa Santos la lanzamos para motivar a cada joven de la provincia de Santiago y de todo el Cibao que participen en el premio. A mí me parece súper interesante que se hayan enfocado en los emprendimientos porque en pandemia mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente tuvo que poner a flor de piel, o sea, a ponerse creativo y crear sus propios negocios y lanzarse. ¿Cuál es el premio per se con... ¿Cuál es el premio per se para las personas que resulten ganadoras en cuanto al emprendimiento? ¿Cómo se estarían apoyando? Mire, nosotros tenemos dentro de las 12 categorías, lo primero es que en cada provincia van a haber 12 finalistas que automáticamente ya usted es ganador de un premio provincial de la juventud y a los ganadores ya el día 31 de enero del 2022 vamos a darle un reconocimiento, se le va a dar un alacto, un viaje a Estados Unidos con los viceministros para un encuentro de formación académica donde van a tener esa experiencia de salir fuera del país y seguir capacitándose y apoyo totalmente y seguimiento con todos los programas que tiene el Ministerio de la Juventud. Excelente. Ahora ya me llamaste la atención. Yo quiero saber cómo puedo ingresar, cómo es el proceso para el reclutamiento. Mira, nosotros en el Ministerio de la Juventud tenemos un programa que se llama Cero Papel. O sea, ya usted no va a imprimir y hacer un portafolio para llevarlo a la oficina provincial, sino que en la página del Ministerio de la Juventud www.juventud.gov.gov va a poder, en la parte de Premio Nacional de la Juventud, va a darle clic ahí, va a poner llenar todas las informaciones en PDF y ya automáticamente está registrado en la provincia. Tenemos un equipo de jueces que son expertos en las diferentes materias que lo van a elegir y ya el próximo 31 que le voy a avisar con tiempo para traer los 12 ganadores de los 12 renglones aquí para presentarse a la ciudad corazón porque así como ellos nos dan, nosotros también tenemos que darle y que ellos también sean nuestros voluntarios y forjadores de que Santiago sea una provincia creciente. Me parece genial. Me encanta también la parte que estabas mencionando, que es súper fácil el proceso, así que la gente no tiene excusas para participar. Y algo súper interesante también es que a partir de los 15 años puedes participar. Hay unos renglones que mencionabas también. ¿Cómo se estarían dividiendo? Lo primero que según la ley del Ministerio de la Juventud, joven este de los 15 hasta los 35 años, usted tiene ese derecho de optar por el premio, ser un joven que esté experto en la materia. Hay 12 renglones como liderazgo político, religioso, aporte a la comunidad campesina, voluntariado, medio ambiente. Hay una parte también que vamos también a la salud, que todavía seguimos con nuestros superhéroes. Y los demás renglones, usted va a ver en dónde usted puede participar. Usted tiene que tener experiencia en esa parte y tener recomendaciones de algunos grupos y asociaciones que usted pertenezca y que entiendan que pueden formar parte de su portafolio. Y obviamente todas las actividades, ponerle foto, video que demuestre sus capacidades. O sea, que básicamente yo desde que salga de aquí empiezo a hacer mi demo y a poner todo mi trabajo. Si estás trabajando joven en alguna colaboración, algún proyecto que sea un ente de cambio en la sociedad, entonces esto es para ti. Me parece genial. ¿Cuándo es? Vamos a repetir. ¿Cuándo se estarían ya seleccionando, mostrando los 12 galardonados? En este mes, en la semana pasada, hasta el 24 de octubre, vamos a estar recibiendo todos los postulantes. Ya después de ahí, en noviembre, a principio de noviembre, vamos a elegir por provincia quiénes son los ganadores. Dentro de la página del Ministerio de la Juventud vamos a estar presentándolos y obviamente vamos a venir y hacer una actividad que lo vamos a invitar a que participe también, donde se le va a dar su reconocimiento en la provincia. Abril, mencionaste la página de juventud. ¿Quién es que administra el Instagram de ustedes? Que es fabuloso, es increíble la forma en que pueden ejecutar esa comunicación entre ustedes, el Ministerio y también todas las personas que lo leen. ¿Quién administra esa página? ¿Quién es esa mente maestra? Nosotros lo primero que vimos cuando llegamos al Ministerio es que tenemos que conectar con los jóvenes, porque todos somos jóvenes. Entonces, si tú vas al Ministerio de Juventud, hay que ponernos en la onda. Y como decimos allá en el Ministerio, no es una persona que la ministra, sino un equipo de trabajo, un equipo de colaboradores que tienen una mente brillante y hacen que esas páginas del Ministerio, no solamente el Instagram, sino el Twitter, el Facebook, sean más interactivos y que conecten con la juventud. Porque antes uno escribía y no respondían, pero ahora tú sabes que tú vas a postear algo y ellos vienen y te responde cualquiera. Y los mismos viceministros, la ministra, todos interactuamos dentro de la página del Ministerio. Soy un buen equipo. Ahora sí, ya, de manera breve, hijo, cosa, como tú bien dices, conectar con la juventud. Una invitación ya formal para que la gente se anime y participe. Mira, si tú eres un joven talentoso de esta ciudad corazón tan hermosa, te invito a que participes. Entres a la página del Ministerio de la Juventud. Veas cuál es tu categoría, liderazgo, emprendimiento y que participes. Y así tú puedas ser un agente de cambio y seas un orgullo de esta ciudad corazón. Bueno, nosotros felices de tenerte aquí, Abril. Y usted siga con más de Buena Noche.